La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com barra mecenas. Hola, buenos días o buenas tardes o buenas noches, como soléis decir, Fernando, María, Pilar y el resto de colaboradores y de colaboradoras. Bueno, os mando este audio para deciros que ya, a modo de celebración diría, que ya me he hecho mecenas, por fin. Así que ya no solo colaboro como oyente, sino también con una pequeñita contribución económica a este proyecto que la verdad, con el paso del tiempo, se ha ido convirtiendo en una parte ineludible de mi día a día. Lo cierto es que en los últimos tres años he pasado situaciones realmente complicadas y siempre, y puedo decir que siempre, me habéis supuesto un rinconcito para calmar y poder respirar. Sé que tres años es mucho tiempo para pensarse las cosas, pero es que yo funciono así. En cualquier caso ya está, ya soy mecenas. Así que por mí, que todo este proyecto no pare. Un abrazo enorme y sincero a todas y a todos. Muchísimas gracias. Son las ocho y media de la mañana. Las siete y media en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera, de Radio Cable. Tiene una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Esta mañana en La Cafetera, de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los situlares. Con María Navarro y Pilar de la Peña. Sabemos que es difícil, sabemos que es complicado, pero el llegar a ese pico y empezar a doblar hacia el otro lado es el primer objetivo. Esperemos que sea en muy pocos días. Pero desde luego no puede estar demasiado lejos. Lo que sí que tenemos que hacer es garantizar que hasta el día ese, ese día en que podemos haber un descenso estable, sea un poco más pronto o sea un poco más tarde, garantizamos que todos cumplimos con las medidas de distanciamiento social que estamos utilizando para tratar de controlar el virus. Hay que aprender de los errores de 2008. Se trata de dar seguridad y garantizar a todos los compatriotas que esta crisis no la pueden pagar. Otra vez los desiertos. Si usted es un consumidor vulnerable, debe saber que ningún suministrador de ninguno de estos servicios podrá cortarle ni la luz, ni el agua, ni el gas en sus hogares. Por tanto, es un paquete de gran relevancia. Un paquete, Antonio, que lo que prima es que no se despida la gente, que atendamos en primer lugar la crisis sanitaria y que preservemos el enorme impacto económico y social que va a tener en nuestro país. Os informo de que hoy mismo, esta misma mañana, Junts per Cataluña, Las CUP, Bildu, Compromís, Benegá, Más País, PNV y Esquerra Republicana hemos presentado la solicitud de creación de una comisión de investigación en torno a las informaciones publicadas curiosamente, terriblemente, durante estos días de los negocios de Juan Carlos de Borbón y de facto la Casa real con gobiernos de Arabia Saudí. El tema es que no está en la agenda y si no está en la agenda es que no existe. Este es el caso de los derechos de los pueblos indígenas. Se ha tergiversado tanto que entonces se generan estereotipos y esos estereotipos hacen un daño horrible porque en realidad hace cómplices del delito. Se ha tomado una decisión correcta que va a permitir que tengamos elecciones, tanto en el caso del plebiscito como en las elecciones municipales y regionales, en periodos del año donde se van a poder desarrollar en forma participativa, informada y segura. Y eso es valioso y por lo tanto valoramos el acuerdo que ha tomado hoy día el Congreso. ¡Gracias! ¡Gracias! Muy buenos días, cafetera. Bienvenidos una mañana más a este programa, a este lugar en el que nos juntamos cada día, aquí en los límites del bosque de Sherwood, intentando encontrar algo de sosiego en esta situación tan angustiosa para todos, en esta situación tan desbordante. Y por eso lo que estamos intentando es, bueno, crear una pequeña burbuja de cristal donde podamos entretenernos, donde podamos mirar hacia el futuro con esperanza y, eso sí, estando informados, observando los medios de comunicación y también relajándonos con, bueno, con relatos, con series de televisión. Hoy es viernes y los viernes ya sabéis que hablamos de series con la periodista Ana Pastor. Vamos a hablar de los Windsor. Hablaremos con Ana Pastor de una serie en Netflix sobre la Casa Real británica, bueno, bastante atractiva y además estos días que hemos hablado tanto de la monarquía española, pues nos sirve también para ver, hay monarquías que son muy convulsas, que la británica lleva 100 años sobreviviendo a todo tipo de convulsiones en Europa, pero no deja de generar noticias también. Hablaremos un poquito con Ana Pastor de este asunto. Después, Ainoa y Pachi Freytez, que nos leerá hoy el relato de los viernes y luego alguna sorpresa más que también con la que os vamos a acompañar. Y como siempre, en los mandos de la descentralizada cafetera María Navarro, buenos días. ¿Qué tal? Ahora sí. Hoy te pregunto yo qué tal. Yo bien, yo siempre estoy bien, mirando hacia el futuro con optimismo, a pesar de que las noticias no son especialmente tranquilizadoras, pero siempre con la idea muy, muy, muy clara de que de esta vamos a salir y cuando salgamos miraremos hacia detrás y trataremos de recuperar la energía y el desgaste que nos habrá conllevado todo esto. Pero sí, sí, siempre hacia adelante, siempre hacia adelante, siempre hacia adelante, con el máximo de los, con el mayor de los optimismos. Con paciencia, ¿no? Con mucha paciencia, sí. Además, mientras lo hagamos juntas, yo creo que será mucho mejor. Te digo con algo de interferencias, no sé si puedes acercar el teléfono hacia una ventana o algo así, porque se te escucha con un poquito de interferencias. Ahora un poco mejor. Bueno, pues, en efecto, vamos a mirar hacia el futuro sabiendo que nos esperan todavía días difíciles, pero empieza a observarse. Uy, ese uy, ¿qué ha significado? Uy, que, hombre, que Marina, en el chat, ha dicho, oye, que me he hecho mecenas, quiero hacer que me pongas el sonido de las flechas. Ah, amiga mía, Marina. Bueno, os agradecemos mucho a las personas que estáis apoyando el programa, a las personas que sois mecenas, que os habéis hecho mecenas y que contribuís a que este programa esté vivo a los suscriptores de la cafetera. Oh, que también buscáis un poco de optimismo, de sosiego en estos días. Gracias, Marina, de corazón. Oh, pues es que ha habido algunas personas, sí, mira, vamos a citarlas correctamente como se merecen algunas personas que se han hecho mecenas. Entre ellos escuchábamos también a Mario Bravo. Hola, buenos días, o buenas tardes, o buenas noches, como soléis decir. Fernando, María, Pilar y el resto de colaboradores y de colaboradoras. Bueno, os mando este audio para deciros que ya, a modo de celebración diría, que ya me he hecho mecenas, por fin. ¿De acuerdo? Así que ya no solo colaboro como oyente, sino también con una pequeñita contribución económica, ¿vale? A este proyecto que la verdad, con el paso del tiempo, se ha ido convirtiendo en una parte ineludible de mi día a día. Lo cierto es que en los últimos tres años he pasado situaciones realmente complicadas. Y siempre, y puedo decir que siempre, me habéis supuesto un rinconcito para calmarme y poder respirar. Pues te lo agradecemos mucho porque ese es especialmente el afán, ese es el objeto del programa, esa es la intención del programa, acompañar y que la gente pueda respirar con tranquilidad en un contexto, bueno, pues lo más sano posible y, en fin, viviéndolo con el mayor de los sosiegos, la tranquilidad posible. Y por eso queremos dar las gracias a las personas que, como tú, estos días se están sumando a la familia de la cafetera, apoyando que el programa siga vivo, que otras personas puedan también disfrutar de él. Y por eso les debemos no solamente un flechazo, como decía Marina, sino un reconocimiento, un agradecimiento muy especial a todas aquellas personas que nos ayudáis a que el programa siga vivo. De bien nacidos es ser agradecidos, así que, de verdad, muchísimas gracias de corazón para todos ellos. Y hablo de Mario, de Mónica de Alcira, también de María José, también de Roger, también de Jesús y de Marina. Así que gracias, de verdad, de corazón. Esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, no estás sola. Así que vamos a intentar, como digo, pues generar aquí un espacio de tranquilidad y de calma, de sosiego, teniendo muy presente lo que está ocurriendo, siguiendo las recomendaciones de las autoridades, cumpliéndolas estrictamente. La de las autoridades, eso sí, las que nos dictan desde los responsables públicos y hoy las portadas de los periódicos, pues inevitablemente siguen todavía tomadas por este asunto. La mitad de los españoles teme perder el empleo por la crisis. Es una de las consecuencias de toda esta crisis del coronavirus. También llegan los momentos más duros. Nos acercamos al pico, dicen las autoridades sanitarias y el ministro de Sanidad, alerta del aumento de casos, mientras las autonomías pugnan con el gobierno por la escasez de material. Ya veníamos diciendo en los últimos días que nos esperaban tiempos muy difíciles, que mantener el sosiego en estos tiempos va a ser muy difícil, cada vez más difícil, con las cifras tal y como las vamos conociendo. Hemos escuchado también a Fernando Simón, al máximo responsable en la gestión de esta crisis, hablar precisamente sobre eso, sobre el pico máximo de contagios. Dice, parece que nos estamos acercando a ese pico. Nadie sabe evaluar, nadie sabe cuantificar muy bien cuándo se producirá eso. Sabemos que es difícil, sabemos que es complicado, pero el llegar a ese pico y empezar a doblar hacia el otro lado es el primer objetivo. Esperemos que sea en muy pocos días, pero desde luego no puede estar demasiado lejos. Lo que sí que tenemos que hacer es garantizar que hasta el día ese, ese día en que podemos haber un descenso estable, sea un poco más pronto o sea un poco más tarde, garantizamos que todos cumplimos con las medidas de distanciamiento social que estamos utilizando para tratar de controlar el virus. Lo importante es que el sistema sea capaz de aguantar la saturación que viene de golpe porque, ya sabéis, Merkel llegó a decir que entre el 60 y el 70% de la población podría resultar contagiada si no se toman medidas, pero se habla mucho de escalonar esos contagios porque lo que es muy difícil es que el sistema sanitario pueda aceptar todo eso de golpe. En todo caso, las patologías más graves, ya sabéis que porcentualmente son las más pequeñas. Aún así, tanta gente requiriendo de servicios médicos de golpe, pues proporcionalmente es de una dificultad extraordinaria en la gestión, hasta el punto de que los periódicos La Razón, por ejemplo, apunta a que España podría llegar a tener dos millones y medio de infectados en 20 días. Dos millones y medio de infectados, aunque solamente un porcentaje desarrollase la patología más grave, supone un reto sin precedentes para la sanidad española. Bueno, esto en lo que se refiere al coronavirus, que tiene también, está muy observado desde la perspectiva de las consecuencias económicas. Hay una gran preocupación, como decía el periódico El País, por las consecuencias. El 92% de los encuestados han hecho una encuesta, 40DB, una encuesta que dice que el 92% de los encuestados se declara bastante preocupado por la pandemia, el 40% vive con nervios el confinamiento y un 30% ve probable un contagio. El 37% de la población asegura estar todo el rato pendiente de las noticias, dice esta encuesta que publica hoy el periódico El País. Y en esta movilización sin precedentes también observamos a Sanidad movilizando a jubiliados, estudiantes, licenciados. El Ministerio ha lanzado un plan para contratar a 50.000 profesionados, residentes, enfermeras jubilados, 1.000 licenciados sin plaza, estudiantes de último año y el Ministerio de Sanidad está dispuesto a convocar 50.000 efectivos para combatir el virus, dice el periódico El País en su portada. Así que, en fin, noticias relacionadas con esta crisis que también pone el foco en los más débiles iglesias. Decía esta semana, la crisis no la pueden pagar otra vez los de siempre. Hay que aprender de los errores de 2008 y garantizar que esta vez sí la gente afronta esta crisis con la máxima seguridad. Porque seguridad ante el coronavirus significa, por supuesto, que la sanidad mantenga su capacidad de atención a todas las personas que lo necesiten, que la gente trabajadora no se tenga que jugar la salud y la de los suyos y que tenga derecho a adaptar o a reducir su jornada laboral incluso al 100% si tiene que cuidar a un familiar, que se eviten despidos y se garantice que a los afectados por los ERTE van a recibir una prestación del Estado sin consumir su derecho al paro, que un autónomo que ha visto interrumpida su actividad o mermado sus ingresos va a tener derecho a una prestación, que a nadie le van a cortar la luz o echarle de su casa en medio de esta crisis porque hay una moratoria de las hipotecas y prohibición de los cortes de suministros básicos para hogares en situación de vulnerabilidad, como decidimos el martes. Se trata de dar seguridad y garantizar a todos los compatriotas que esta crisis no la pueden pagar, otra vez los de siempre. Eso decía Iglesias y en efecto estoy viendo que estáis apoyando ese discurso, almohadilla, la cafetera todos juntos porque como dice David luego se nos olvidará pero hay que poner en el sistema público el foco, ponerlo en el sitio que se merece, también los aplausos ahora pero es muy necesario, muy necesario que el COVID no tape tampoco los problemas que tiene el sistema público, que no desaparece, que continúan allí. Eso sí, lo que hay es un gran reconocimiento social, un gran aplauso social a los sanitarios en Madrid por parte de la población. Un día tras otro, una noche tras otra, en las ciudades de España la gente sale a los balcones para aplaudir a los sanitarios, a la gente que está trabajando incansablemente para batallar contra el virus. Se siguen buscando medidas políticas también desde el gobierno para garantizar el suministro de agua y luz, gas durante esta emergencia para que nadie en situación de dificultad se vea de pronto forzado a cortar el suministro de agua y luz por impago y se presenta un paquete de medidas relacionado con esto. Si usted es un consumidor vulnerable debe saber que ningún suministrador de ninguno de estos servicios podrá cortarle ni la luz, ni el agua, ni el gas en sus hogares mientras dure el estado de alarma. Y una vez termine esta situación deberemos poder trabajar con aquellos ayuntamientos, aquellas empresas que proveen estos suministros, las comercializadoras, para poder regular o poder resolver esa situación en cada uno de los hogares que se vean afectados. Eso decía la ministra Rivera, también la ministra de Trabajo Yolanda Díaz anuncia un paquete de medidas para evitar despidos durante la crisis del coronavirus. Es un paquete muy importante que nos coloca en la media de lo que están haciendo nuestros países de Europa. Estamos hablando de casi el 20% del PIB, por tanto es un paquete de gran relevancia. Un paquete, Antonio, que lo que prima es que no se despida la gente, que atendamos en primer lugar la crisis sanitaria y que preservemos el enorme impacto económico y social que va a tener en nuestro país. Pero es cierto, y el presidente lo lleva diciendo entre ayer y hoy, que no es un punto y final. Vamos a hacer todo lo que sea necesario. También están siendo muy destacadas también las palabras del alcalde de Madrid, del Partido Popular, que pide, se sigan las recomendaciones, se aparquen temporalmente las diferencias y se sigan las recomendaciones de los sanitarios. El alcalde de Madrid, Martínez Almeida, que se dirige a los ciudadanos... ...entre todos o no vamos a salir. O de esto arrimamos todos el hombro o no vamos a ser capaces de salir o por lo menos vamos a retrasar la salida. Me parece profundamente irresponsable alentar debates que lo único que hacen es dividir y polarizar a la sociedad, que lo único que hacen es avivar enfrentamientos que nos distraen del único objetivo que debemos tener en estos momentos, que es salvar vidas. Así que el alcalde de Madrid, Martínez Almeida, que aboga por la concertación, por el discurso. Es verdad que este es un momento para caminar todos juntos. Hay un reto extraordinario porque de esta situación, en efecto, tenemos que salir juntos. Además, también Díaz Ayuso en el 80% de la población en Madrid tendrá coronavirus en algún momento, dice la presidenta de la Comunidad de Madrid. Este es un virus que está muy extendido. Yo, insisto, estoy convencida que lleva mucho más tiempo del que pensamos en España porque la conexión con China es directa. No tenemos una sola goma del pelo que no sea medi en China. Este virus ha estado y está en muchísima gente. Se va a contagiar el 80% de la población y a la mayoría no le va a pasar nada. El problema es ese 15% y ese 5% más o menos, que es como se comporta en todo el mundo, de pacientes que van a ser graves y los que van a ser muy, muy graves. Entonces, ese 15% es el que entra en las UCIs. Y el problema es que el tiempo media en una UCI es de 15 días y por eso se van poco a poco llenando más. Así que tenemos un problema. El sistema sanitario incapaz de absorber tanta llegada juntos. Se atribuye mucho a los recortes sanitarios, pero lo cierto es que esto está ocurriendo en prácticamente todos los países y la incapacidad de los sistemas sanitarios para absorber el volumen de los enfermos de forma simultánea se está dando en muchos otros países. Bueno, además, para que os hagáis una idea, en Argentina el presidente Alberto Fernández ha decretado la cuarentena total. Hasta el 31 de marzo, ha dicho el presidente de Argentina. Deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Esto quiere decir que a partir de ese momento nadie puede moverse de su residencia. Todos tienen que quedarse en sus casas y podrán salir para hacer lo necesario. Así que se están dando problemas globales y por lo tanto necesitamos respuestas globales. En esto se pone especialmente el foco en la economía, con una gran preocupación. Y mientras tanto, algunos médicos. Mónica García, médico de más país, sobre la sanidad pública desde su hospital. La necesidad de reforzarla. Los recortes dañan al sistema sanitario. Hoy os quiero hablar, al final del turno, desde mi hospital, un hospital de la Comunidad de Madrid, donde se respira una mezcla de cansancio, de responsabilidad ante la gravedad del momento y de orgullo. Hoy nos damos todavía más cuenta que la defensa de los valores como la universalidad, la equidad y la solidaridad no eran en balde. No eran un capricho de progres ni un lastre económico, sino todo lo contrario, aunque todavía algunos estén confundiendo el gasto con la inversión. Estos días se compara a los sanitarios con héroes y heroínas. Y no, no son ni somos heroínas ni héroes. Hacemos nuestro trabajo con entrega, con pasión, con empatía, con vocación de servicio público y con mucha responsabilidad. Vocación que también compartimos con los profesionales del sector privado y con todos los servicios no sanitarios, como son la limpieza, los administrativos, los celadores, etc. Y que compartimos también con muchos otros sectores profesionales que en esta crisis están sosteniéndonos a todos para que no nos falte de nada. Esta epidemia nos va a dejar muchas imágenes que ejemplifican qué modelo social da respuesta a esta solidaridad y empatía que estamos viviendo estos días. Imágenes que nos marcan el camino de cómo tenemos que reconstruir una sociedad a la que se le han saltado muchas de las costuras con esta crisis. La imagen de los sanitarios, la imagen de mis compañeros dejándose la piel, autoorganizándose para llegar a más gente, a pesar de las dificultades y a pesar de la ausencia de mandos claros institucionales, es un ejemplo de hasta dónde podemos llegar como sociedad. Nos quedan días muy duros, con bajas de compañeros, con decisiones difíciles y con trabajo extenuante, pero no me queda ninguna duda de la profesionalidad de todo el mundo y de que lo superaremos y saldremos fortalecidos de esta crisis como sistema sanitario y como sociedad en común. Así que mucha, mucha energía, preocupación también, pero mirando hacia el futuro con el objeto de salir en el tiempo que conlleve lo antes posible y veremos a ver cuánto tarda en prolongarse el confinamiento. Varias semanas, dice el periódico La Vanguardia y se especula mucho ahora, son especulaciones porque nadie sabía ciencia cierta, va a depender un poco de cómo vayan respondiendo los datos, pero nadie sabe muy bien la ciencia cierta cuánto tiempo se va a prolongar todo esto y de lo que se habla es de que quizá no sean los 15 días, sino que se estire hasta después de la Semana Santa, ya lo estaban publicando algunos digitales, sea como sea, en el esfuerzo colectivo común de conseguir caminar todos juntos en esta ocasión para luchar esta batalla del coronavirus de la que tenemos que salir todos juntos. Estás escuchando La Cafetera, si lo estás haciendo, no estás sola. Sigue con nosotras. Almohadilla, la cafetera todos juntos. Almohadilla, la cafetera todos juntos. Es el hashtag del programa con el que estamos comentando en las redes sociales y también hablaremos enseguida con Pilar de la Peña sobre información internacional, también miraremos la agenda de La Cafetera, hablaremos también con Ana Pastor para oxigenar un poquito también en esta jornada, en este día y también el relato con Ainoa Goñi, porque esto es La Cafetera y si lo estás escuchando no estás sola. Queremos vuestros mensajes. ¿Cómo estáis estos días? ¿Cómo estáis viviendo esta situación? ¿Cómo estáis intentando sobrellevar todo esto? ¿Dónde ponéis la carga de optimismo? 627-002-002-627-002-002. Vuestra compañía, vuestro espacio. Radio Confín. Un abrazo. También hay mucha preocupación por las residencias de mayores, por la manera en la que esto puede impactar en las residencias de mayores, que son precisamente uno de los colectivos más vulnerables a esta situación. También la manera en la que se está gestionando las UCIs. Y dice Público.es que el gobierno debate aprobar también nuevas medidas para autónomos, para trabajadores, para la moratoria en alquileres. Están estudiándolo. También se habla mucho de los autónomos porque nadie sabe muy bien cómo afecta la crisis a más de tres millones de trabajadores que tienen muchas dificultades para ahora seguir trabajando en estas condiciones y se están pidiendo moratorias en los pagos de impuestos, en el cobro de las, en la posibilidad de la declaración de los propios, de las propias facturas, etcétera, etcétera. Esto es La Cafetera. Bueno, pues unos segundos y continuamos aquí en La Cafetera. Ahora, querida clase, aprenderán a pensar otra vez por sí mismos. Aprenderán a saborear las palabras y el lenguaje. A pesar de todo lo que les digan, las palabras y las ideas pueden cambiar el mundo. Les contaré un secreto. Acérquense. Acérquense. No leemos y escribimos poesía porque es bonita. Leemos y escribimos poesía porque pertenecemos a la raza humana y la raza humana está llena de pasión. La medicina, el derecho, el comercio y la ingeniería son carreras nobles y necesarias para dignificar la vida. Pero la poesía, la belleza, el romanticismo, el amor, son las cosas que nos mantienen vivos. Citando a Whitman. Oh, mi yo, oh vida de sus preguntas que vuelven, del desfile interminable de los desleales, de las ciudades llenas de necios. ¿Qué de bueno hay en estas cosas? Oh, mi yo, mi vida. Respuesta. Que tú estás aquí. Que existe la vida y la identidad. Que prosigue el poderoso drama y que tú puedes contribuir con un verso. Que prosigue el poderoso drama y que tú puedes contribuir con un verso. ¿Cuál sería su verso? ¿Cuál sería su verso? Because love is the most in sin force. Love is a light for those who give and receive it. Because it makes people attracted. Bueno, 627-002-002, el WhatsApp del programa. Allí podéis dejar vuestras notas de audio, con vuestros mensajes. ¿Cómo estáis sobrellevando esta situación? ¿Cómo estáis mirando al futuro? ¿Cómo estáis llenando de esperanza vuestro hogar? Muy buenas, Cafetera. Pues nosotros estamos pasando este confinamiento en familia. Somos 5, 3 peques, una de 8, otra de 6 y el pequeño de año y medio. Y mi mujer y yo, y como os podéis imaginar, aunque tenemos la suerte de vivir en una casa relativamente amplia y con una pequeña terracita, pues se nos queda un poco pequeña. Además, tenemos que teletrabajar un poquito y mi mujer tiene el brazo roto, lo que dificulta un poco las cosas. Así que la verdad es que, escuchando con envidia sana, cuando habláis de planes de pintar, escribir, leer, que nos encantaría poder hacer, pero que lógicamente nos toca por lo menos posponer. Pero bueno, más allá de esto, muy conscientes de lo privilegiados que somos, de que este coronavirus está afectando a muchas personas que viven en una situación precaria y con muchas dificultades y que el aislamiento les está afectando en mucha mayor medida. Así que nada, por último decir que vivimos en una zona de Madrid en la que son más de salir a las 12 con el himno de España que a las 9 con la cacerolada. Pero bueno, nosotros salimos todas las noches a las 9 y le damos al caldero y nos quedamos a gusto. Un abrazo fuerte. Estos días, en efecto, en todas partes se vive, bueno, no ya el aplauso a los sanitarios, a los médicos, etcétera, etcétera, pero es verdad que se vive esta situación de confinamiento. Cada uno tiene una realidad, familias enteras, gente, sobre todo los niños, entretener a los niños, me decían algunos amigos, dicen, claro, es que con varios hijos, teniendo que teletrabajar con la preocupación, además, que ya conlleva toda esta situación para todas y cada una de nosotras. Bueno, y hay gente, pero en todo caso intentando crear un pequeño asis de paz para intentar en lo posible encontrar sosiego en una situación como esta. Y hay muchas maneras, muchas, de buscar el sosiego también en casa. Buenos días, familia cafetera, escuchando a Emilio Silva, aquí en la soledad de mi casa, con mi hijo, y de fondo con la canción Resistiré, que la tengo puesta todo el día. Solamente quería deciros un detallito, como siempre con el tema de las personas refugiadas, el tuit que hemos puesto en mi cuenta y también lo he compartido en la cuenta de Refugees Coffee, que un grupo de mujeres afganas están cosiendo mascarillas para todos los que están allí en los campos de refugiados, ¿sabéis? Es precioso, es un gesto de resiliencia, es un gesto de solidaridad y que nos retrata como personas, a todas y a todos. Los que menos tienen siempre están por delante de nosotras, siempre, siempre. Así que no las olvidemos. Y sobre todo, esto. Resistiré, que se está convirtiendo estos días en todo un himno, se escuchan algunas ventanas también con la música bien alta, el Resistiré. Bueno, pues en efecto, batallando, luchando cada día, múltiples personas, intentando también encontrar un poquito de respiro en estos días. Bueno, sabéis que aquí en la cafetera, en todo caso, cada viernes abrimos un espacio precisamente para oxigenar, precisamente para poder respirar con tranquilidad, un espacio dedicado a las series, a los documentales de televisión. Lo hacemos junto a la periodista Ana Pastor y en ese, en plata o plomo, intentamos observar un poquito más allá. Ya hemos hablado mucho de los virus, las series relacionadas con esto, alejarnos un poquito del tema y mirar un poquito más allá, hacia otros lugares. Como estos días, además, todos tenemos mucho tiempo, pues algo que nos permita, alguna recomendación que nos permita alguna serie, alguna película, algún documental. Plata o plomo aquí en la cafetera. La cafetera y Neutral presentan... Plata o plomo. El mundo en series. En el juego de tronos o ganas o mueres. Con Fernando Berlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata, de la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores. Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta. Estamos juntos. Somos un trío. Nosotros vivimos románticamente juntos. Hola, habla con Walter White. Usted dijo que estaba casi muerto, ¿vale? Dijo que moriría en cualquier momento. Éramos capaces de ser y hacer todas esas cosas porque estábamos informados por grandes hombres. Hombres reverenciados. Plata o plomo el mundo en series. Ya sabéis que cada semana repasamos aquí esos documentales, esas series de televisión. También con Ana Pastor Neutral. Ana Pastor, muy buenos días. Muy buenos días. Y con la semana que llevamos, entre el intento que estamos haciendo también de despejar, de introducir un poquito de oxígeno en el debate público y salirnos un poquito de los temas de actualidad. Ya habíamos hablado además de películas y series sobre virus y todas estas cosas y grandes contagios. Pero esta semana hay otros elementos de actualidad a los que nos podemos agarrar también bien interesantes que están más o menos recogidos de una manera o de otra en series de televisión, ¿no? Sí, la verdad es que el coronavirus lo está acaparando todo. Y bueno, pues lógico también. Como tú decías, ya hemos hablado de algunas de esas series y documentales que tienen que ver con este tema. La semana pasada rompíamos un poco la rutina hablando con Javi Gómez de La Casa de Papel. Pero ha habido una noticia, como apuntabas esta semana, que también nos lleva a comentar alguna serie. Y es, lógicamente, todo el asunto del rey. Que supongo que tú ayer, Berlín, escucharías las caceroladas, la noche del discurso. Sí, además me acordé de una cosa, fíjate, Ana. Cuando en la película La Reina hay un momento en el que cuando muere Lady Di se produce una gran distancia entre la ciudadanía y la monarquía. Y entonces la reina va caminando por los jardines de palacio y se pregunta, hay un momento en el que pregunta, no sé si lo habla con su marido o con alguno de sus hijos, y dice, ¿en qué momento y qué es lo que ha ocurrido para que perdamos la conexión con la gente, la conexión con los ciudadanos, ¿no? En un mundo precipitado que dejaban de comprender. Y yo ayer tuve un poco esa sensación. Veía la imagen del rey hablando en la pantalla del ordenador y mientras tanto se escuchaban por las ventanas decenas de cacerolazos y decía, qué enorme distancia no estar percibiendo que se está produciendo esa tensión. A lo mejor sí lo están percibiendo, pero me llamó mucho la atención, ¿no? Pues si lo están percibiendo lo disimulan bastante bien. Pero efectivamente es curioso porque creo recordar que el discurso más visto de los últimos años, pero la gente lo vio mientras se asomaba a la ventana, como tú decías, y es verdad que es una buena referencia siempre a la monarquía británica, para todo, para lo bueno y para lo malo. Bueno, tú hablabas de la reina y yo hoy, como ya hemos hablado de The Crown también, quería aprovechar para recomendar un documental que hay en Netflix. Es una serie documental, no es ficción, que es la historia de los Windsor. Y como en The Crown vimos algunos de los momentos delicados de la familia real británica a los que se han tenido que enfrentar y las crisis que han hecho que melle un poco su popularidad, que por cierto sigue estando muy alta a pesar de todo, uno de ellos en The Crown fue el derrumbe de una mina en el Reino Unido que se llevó por delante un colegio lleno, completo de niños, fue un desastre total de gestión y la reina durante mucho tiempo pensó, la actual reina que entonces era un poco más joven, pensó en ir al sitio y nunca fue. Y en la serie The Crown cuentan que se arrepintió muchos años y que después ha vuelto cada año al lugar al pueblo donde la mina. Pero en la historia de los Windsor, que por eso quiero recomendarla esta semana, retrata ese momento y el que tú estabas comentando, el de Lady Di. El momento en el que la familia real tiene que afrontar públicamente o demostrar públicamente que sienten dolor por la pérdida porque ven que si no la gente va a empezar a culparles a ellos de todos los males. Y me parece que está muy bien porque en la historia de los Windsor, al no ser ficción, puedes ver a través de testimonios de la propia familia, bueno, las caras de aquellos días, los nietos que ahora son mayores, cómo se vivió todo aquello y cómo intentaron no despegarse de la realidad, lo intentaron. Mataron a 18 niños. En todo Londres murieron 162 personas. Era algo totalmente nuevo, era horrible, habían matado a niños. Salió en todos los periódicos y los bombarderos que lo hicieron tenía en el mismo nombre que la familia real. Bombarderos, Gota, Saks, Cobur, Gota. Es una serie documental. Es una serie documental que narra desde el inicio de los Windsor. No sé si mucha gente sabrá que el apellido no era los Windsor. Cuando empieza a haber germanofobia, incluso mucho antes de la Segunda Guerra Mundial, deciden cambiar el apellido, lo llaman como uno de los castillos principales, los Windsor, y ahí arranca la historia de la relación del rey de Inglaterra con su primo el Zar. Y arranca hasta prácticamente nuestros días desde entonces. Entonces va explicando la historia de la familia real, los cambios también políticos, lógicamente, en el Reino Unido. Incluso introduce algunos documentos inéditos de las decisiones que se toman. Por ejemplo, el cambio de apellido. Se ve el documento en el que un asesor le recomienda al rey cambiar el apellido. Y me parece que está muy bien por eso, porque no es ficción y porque no se deja nada, que esto es a lo que íbamos. Es muy difícil a veces, con una familia tan poderosa, afrontar todo, lo bueno y lo malo. Y aquí no se han dejado nada. La gente se olvidó de que los Windsor eran una familia alemana. La reina Victoria era tan alemana como un alemán. Hablaba alemán también como el inglés. Y se casó con otro alemán, Alberto de Coburgo. Eso quiere decir que Eduardo VII de Inglaterra también era alemán. Su hijo, Jorge V, fue el primer Windsor. Medio alemán, medio danés, porque su madre era danesa. Por sus venas no corre ni una gota de sangre inglesa. La familia real británica. ¿Cómo ha sobrevivido a los últimos 100 años de lucha por el poder, política y más? Lo cierto es que es verdad que han sido unos supervivientes 100 años de historia en una etapa extraordinariamente convulsa en Europa. Pero también es verdad que la monarquía británica no es precisamente sinónimo de estabilidad, ¿no? No, es muy inquietante, de hecho, la cabecera que arranca cada capítulo, que siempre es la misma, ya sabéis que eso también es muy del sello Netflix. Lo que te viene a decir la cabecera es que pase lo que pase, llegue quien llegue, sea Lady Di, haya renuncias, siempre, siempre la corona está por encima de cualquiera. De las emociones, de los afectos, de los escándalos, siempre la corona sobrevive. Y en esa familia van a reaccionar todos de esa manera para proteger siempre la corona y no a los miembros no importantes, digamos, ¿no? Y, bueno, hoy pensaba que podíamos recomendar, me parece que es una buena semana para hacer la historia de los Windsor, porque eso en España nunca se ha hecho, la verdad. Jorge escribía muchas veces en su diario, soy fiel a Niki. En varias ocasiones sentía que Niki era como su alma gemela, alguien con quien podía hablar. El rey le escribió un telegrama al Zar. Lo ocurrido la pasada semana me ha afectado mucho. Tienes mi apoyo. Siempre seré tu verdadero y fiel amigo. Como sabes que ya he sido en el pasado. Ya, porque fíjate, es verdad, o sea, que nunca se ha hecho una serie de esta naturaleza, dices, así, sobre la... Sí, ha habido algo de ficción, pero no. Y, de hecho, durante muchos años, una buena autocrítica de la prensa es que durante muchos años, hasta hace 5 o 10, nadie trataba los escándalos que tuvieran que ver con nuestra familia real, ¿no? Ahora ya es todo mucho más abierto, aunque es verdad que es de Telegraph quien saca la noticia el otro día a los 100 millones. Sí, bueno, hay muchas teorías de la conspiración diciendo que siempre acaba en algún medio internacional. Cuando hay que colocar una noticia en España, siempre es un medio internacional el que... Pero, bueno, es una investigación judicial que está en el extranjero, también tiene sentido. Pero es verdad, aquí, de todas maneras, esta ha sido una semana especialmente intensa en esa materia. Yo solamente por el debate público que se observa en las redes sociales y no sé si habrá una reflexión en torno a la pérdida de popularidad tan gigantesca que el concepto de la monarquía en sí mismo está teniendo, ¿no? Bueno, si no es ahora, no sé cuándo va a ser, ¿no? Pensando en esa imagen de la reina de Inglaterra que tardó mucho en ir a ese pueblo con la mina, yo pensaba hoy, ¿no? ¿Cómo es posible que nadie de la familia real haya pensado que es una buena idea ir a los hospitales, es una buena idea ir a saludar al personal sanitario que se está matando por sacarnos a todos adelante? Bueno, es una reflexión que están haciendo mucha gente estos días, ¿no? Y, sin embargo, las dos únicas noticias que hemos tenido son esta, la de los 100 millones, el discurso del rey ayer y que han dado negativo los dos en la prueba que se les han hecho. Pues no sé. Yo creo que, como tú decías, es estar muy alejados de la realidad. Sí. Yo no sé muy bien cuál es la mejor política de comunicación para una institución en esta situación histórica, en este momento histórico, si la exposición es buena o no. Y supongo que ellos tendrán sus cálculos y todos. Pero lo cierto es que, sin embargo, la monarquía británica ha sido objeto de numerosas películas, series de televisión. Son monarquías muy importantes en Europa. La monarquía española es una monarquía importante en Europa y, sin embargo, no es objeto de esa expectación. Curiosamente, la monarquía británica, ya hablábamos el otro día con The Crown, por ejemplo, pero han sido numerosísimas películas. Aquí se ha hablado muy poquito, ¿verdad? Pero, bueno, fíjate, no solo películas o como la historia de los Windsor que estamos recomendando hoy, entrevistas. Hay una cantidad de entrevistas, ahora que han tenido el último lío interno familiar, porque el nieto pequeño se ha marchado del entorno real, digamos. Él y ella, Harry y Meghan, han dado entrevistas, pero no son los únicos. La propia Lady, cuando vivía el príncipe Carlos, es habitual que en otras monarquías. Hoy he visto una imagen, creo recordar que eran los de Holanda, que estaban haciendo el aplauso al personal sanitario de su país. Se han grabado un vídeo. Bueno, no me imagino viendo eso aquí. Entonces, ya no es solo que la ficción no lo retrate, es que tampoco están acompañando mucho en esa política de transparencia, que igual sí que hemos visto otras veces cuando, por ejemplo, en los atentados de ETA, hemos visto a la familia real cerca de las víctimas. Pero es una buena oportunidad para que den ese paso, veremos. ¿La has visto completa, la historia de los Windsor? Sí, merece la pena. Yo creo que es un tratado de política, como ya dije en su día, The Crown. Pero aquí, además, te enseñan documentos, que es otra cosa que me da mucha envidia. No sé si en España serían capaces de abrir ciertos archivos. Bueno, ya creo que no. Como sí que ocurre allí, ¿no? Y entrevistar a gente que ha formado parte de ese ecosistema de la familia real. En la primavera de 1917, escribió un memorando histórico estableciendo su estrategia para el futuro de la monarquía. Tenemos que esforzarnos porque las clases trabajadoras, los socialistas y los demás, no vean a la corona como una mera figura decorativa, sino como un poder para hacer el bien, que tiene en cuenta los intereses y el bienestar social de todas las clases. Pues es la recomendación esta semana en Plata o Plomo. Además, son unos días en los que tenemos mucho tiempo para dedicar a ver series de televisión, documentales, etc. La historia de los Windsor está en Netflix y además que conecta, bueno, nos muestra un poquito cómo son otras monarquías y sus propias idas y venidas. Ana Pastor Neutral, gracias. Muchas gracias. Plata o Plomo. El mundo en series. En el juego de tronos o ganas o mueres. Con Fernando Berlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? We will make America safe again. Ante Dios, Todopoderoso, Venezuela. Por ahí hay un payaso. Lo primero que tiene que hacer o tenía que hacer es convocar a elecciones. Esas caritas el domingo. Lo que vamos a disfrutar el domingo con los progres. Me taché a Podemos de populista. Ahí me equivoqué. Pero el Partido Popular sí que tiene que tener credibilidad para hablar de corrupción. Porque es nuestra seña de identidad. Y aprovecho la ocasión para invitarte a que acudas al acto de presentación de Vox en Barcelona. Pues este jueves, no sé si estaré yo, pero alguien de Ciudadanos seguro que acude, porque la cordialidad, de verdad, o sea, no es porque la gente que nos conoce fuera del plató sabe que esto ha sido siempre así. El cielo no se toma por consenso. El cielo se toma por asalto. Yes, we can. Yes, we can. Vamos a proceder a la exhumación de los restos del dictador franco del Valle de los Campos. El enemigo es Daesh. El terrorismo yihadista. Más allá de la agenda setting, está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafeteros. Buenos días, cafetera. Buenos días, mundo. Creo que la revolución, dicen que será feminista o no será, y yo apunto, además, que será ecologista o no será. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Buenos días, resistencia. Buenos días, cafetera. Buenos días, resistencia. Os hablo desde Atenas, donde vivo y trabajo desde hace más de tres años, cuando empezó la mal llamada crisis de los refugiados. Buenos días, cafetera. Buenos días, cafeteros. Muy buenos días, resistencia. Os saludo desde Miami. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Radiocable.com Bueno, pues ya sabéis que más allá de la agenda setting, de la agenda que marcan los grandes medios de comunicación, aquí en la cafetera intentamos elaborar una agenda paralela con las noticias que vosotros consideráis que tienen que tener repercusión en los medios de comunicación. Vosotros colocáis el foco donde pensáis que tienen que colocarlo los medios y lo hacemos de la mano de María Navarro. Y Canarias, bueno, resulta que algunos oyentes nos están enviando noticias sobre se inunda de aves que nunca habían sido vistas en el territorio y ha sucedido tras la calima, María. Sí, bueno, es una manera también de atender a otras cuestiones en medio de este coronavirus. Y nos enviabais esta información, os acordáis que además varias personas, como por ejemplo Carmen, que viven allí en Canarias, nos hablaba de las consecuencias de la calima. Bueno, pues ahora hay una consecuencia sobre la calima y lo recogía Canarias ahora y decía que efectivamente hace unas semanas en Canarias se vivía el peor episodio de calima en los últimos tiempos. Y ahora la consecuencia ha sido que se han visto una gran cantidad de aves y de especies nunca vistas en el territorio. Explican que la mayoría son especies migratorias que incluso han llegado desde el propio desierto y otras desde Marruecos. Además, también explican esta información que los pajareros coinciden en la necesidad de que se potencie el turismo ornitológico por parte de las instituciones canarias cuando llegue el momento de salir de esta crisis, porque además atienden a que no es un turismo al uso, sino que es un turismo muy diferente. Dicen que de hecho es un turismo ecológico activo y que muchas islas están todavía por descubrir. Entonces, bueno, pues hablan de estas consecuencias de la calima que además también podrían utilizarse, bueno, pues en cierto beneficio también para la propia población. Noticias relacionadas también con la corrupción. Nos pedís que expliquemos, que contemos. También Ignacio González se va a sentar en el banquillo por corrupción. Sí, lo recogen varias informaciones en sus versiones digitales y es que, bueno, pues el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, acuerda la apertura de juicio oral de las dos primeras piezas del caso Lezo en las que serán juzgadas un total de 29 personas que en tiempos como los que vivimos no se nos quedan gentelados, ¿no? Este tipo de informaciones, porque efectivamente, además, la Fiscalía Anticorrupción solicita para Ignacio González una condena de ocho años de cárcel por inflar el precio de la compra de una sociedad brasileña con el dinero público del canal de Isabel II y quedarse con 1,8 millones de euros, explicaban en el diario .es y a estos ocho años de cárcel que pide la Fiscalía Anticorrupción también se añaden 19 de inhabilitación. Estamos hablando de Ignacio González. Hay también otros asuntos. El defensor del pueblo pide a Interior que libere a todos los internados en los CIE. Como sabéis, seguimos bastante de cerca esta información a lo largo de la agenda cafetera de esta semana porque una de las consecuencias del confinamiento por el coronavirus es esta. Ahora, el defensor del pueblo pide a Interior que libere a todos los internados en los CIE. Lo que desde hace más de una semana demandaba la plataforma estatal por el cierre de los CIE y otro gran número de organizaciones lo ha venido a confirmar este jueves el defensor del pueblo que también pide al Ministerio del Interior la puesta a libertad de todas las personas internadas como decimos en estos centros. Esto lo recogen varias informaciones como varios medios como Público.es que explica que por el momento Interior ha empezado a hacer evaluaciones individualizadas para liberar a quien tiene poca posibilidad de retorno. En concreto, la información de que cierran el CIE de Barcelona por la imposibilidad de repatriar a los internos. Lo veíamos con el CIE de Aluche en Madrid y ahora lo vemos con el caso de Barcelona que recoge Público.es y explica que la Policía Nacional ha dejado salir este jueves a las personas que permanecían en este centro de internamiento de extranjeros de Barcelona y que el centro ha quedado vacío después de obtener ese permiso judicial para liberar a los internos por, como decimos, la imposibilidad de que sean expulsados en las próximas semanas por el coronavirus. Además, explican que los últimos internos, un grupo de cinco personas, pudo abandonar este jueves libremente el CIE de la zona franca de Barcelona. Así que seguiremos de cerca estas informaciones porque el propio defensor del pueblo ha pedido a Interior que libere a todos los internados en el CIE. Luego estamos viendo también que, como se está hablando mucho de la contratación de personal sanitario para esta situación, ahora la justicia europea está denunciando que se está produciendo el abuso de la contratación temporal en la sanidad española. No sé si está muy relacionado con los anuncios de estos días o tiene que ver más bien con lo que se venía haciendo hasta ahora. Bueno, esto es algo que ya viene de atrás pero que coincide en la agenda de ahora. Lo recogía varios medios como, por ejemplo, la vanguardia.com y hablaba de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dejan manos de los tribunales españoles las medidas a tomar como abrir procesos para plazas fijas o indemnizaciones pero era bastante claro y en la sentencia ponía el foco en la protección de estos contratados temporales por el sector público. Ponía el foco en el abuso de la contratación temporal en la sanidad española. Es verdad que, bueno, pues dejan manos de los tribunales españoles las medidas que se deban tomar pero insiste en ese abuso de contratación temporal en la sanidad española. De hecho, en concreto, decía, le reconoce el derecho a quedar protegidos por la normativa europea porque consideran que un empleado público haya aceptado el encadenamiento de contratos temporales no le priva de la protección de la legislación de la Unión Europea. De hecho, en esta información explican que el abuso de la contratación temporal es uno de los graves problemas que arrastra la economía europea y que la Comisión Europea denunció ya en febrero el uso extendido de la contratación temporal en España que supone un 26% del total, casi el doble de la media europea. Así que, tenemos esa cuenta pendiente y de hecho, decían también que Bruselas denuncia que este alto porcentaje frena el crecimiento de la productividad y, ojo, alimenta la desigualdad. Oye, lo que no es muy bien es cómo interpretar esta información que nos hacíais llegar. Nos parece muy, muy, muy preocupante. Los campos de refugiados se están vaciando de voluntarios y de ONGs por el confinamiento del coronavirus. Sí, lo decíamos, bueno, en el caso de Grecia lo contábamos aquí en la agenda de la cafetera sobre cuáles eran las consecuencias de esas medidas de confinamiento que iban a afectar a los campos de refugiados, iban a afectar, por ejemplo, en el acceso, en las visitas a los campos de refugiados que se limitaban. También no se podían realizar actividades en espacios cerrados, por tanto, pues muchos cursos que hacían las ONGs o muchas actividades que hacían las ONGs en espacios cerrados con los refugiados ya no se podrían hacer y ahora conocemos también, bueno, pues que en las zonas críticas de Europa el confinamiento por el coronavirus deja sin voluntarios ni ONGs refugiados. Así lo contaba el diario .es y explicaba que las ONGs han hecho un llamamiento a los gobiernos europeos para que impulsen urgentemente medidas de protección para estas personas, para las personas refugiadas y migrantes, especialmente para los menores no acompañados que viven en malas condiciones en los campos de Calé y de Moria porque, explican, la pandemia del coronavirus ha reducido la cifra de voluntarios y ha causado el cierre de muchos servicios de apoyo que son fundamentales como contábamos ya en la agenda cafetera de esta semana en el caso de Grecia que se limitan un montón de actividades que eran necesarias e imprescindibles para que estas personas pues dentro de las malas condiciones en las que viven pues pudieran llevar su día a día lo mejor posible. Así que todavía no ha llegado el coronavirus pero la amenaza del coronavirus ya tiene consecuencias en el día a día de estas personas hacinadas en campos. 627-002-002 es el WhatsApp del programa en la cafetera y podéis enviar vuestras notas de audio. ¡Suscríbete al canal! 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 romantizar esta cuarentena, porque este encierro es duro, pero bueno, también nos sirve para atender puentes, para valorar, revalorar ciertas cosas a las que quizás no habíamos atendido como quisiéramos. Nos damos cuenta de, bueno, a veces te das cuenta del valor que tienen las cosas cuando las pierdes y ese contacto con el día a día, con la cotidianidad, pues se echa en falta y hay días mejores, otros peores, y bueno, la música nos sirve para levantar el ánimo, para saber que uno no está solo, sobre todo en los momentos de adversidad, para saberse acompañado, eso te hace sentir más fuerte y te hace sentir sobre todo que tienes una cierta, al saberte acompañado, que tienes capacidad para cambiar las cosas de alguna manera, que yo creo que esa sensación es una de las más jodidas en estos días, que es esa sensación de falta de control de nuestra vida. Y la música, los vínculos que genera la música, nos puede ayudar a entender que no estamos solos y por lo tanto podemos influir de alguna manera en lo que pueda ocurrir. Es verdad que se nos dice mucho, sí, es cierto, estamos viviendo una situación muy angustiosa, también estamos intentando en el programa que haya un pequeño, generar un espacio un tanto higiénicamente para la mente, para despejarnos un poco de toda esta presión, de toda esta angustia, pero también esto nos puede servir para pararnos, para ralentizarnos, para pensar en el estilo de vida que llevábamos, que quizás nos hemos distanciado mucho de las cosas importantes, de las cosas esenciales, hemos visto todo este turismo depredador, ahora estamos viendo algunas imágenes que nos está dejando los efectos del coronavirus, cómo se reduce la contaminación en China, se ve hasta con las imágenes que sirve la NASA, cómo el agua limpia vuelve a los canales de Venecia. Es una metáfora gigantesca, dentro de que en efecto estamos viviendo una situación angustiosa y es indiscutible, pero paralelamente también quizás un mensaje podemos extraer de todo esto, ¿no? Sí, yo creo que sí, que unos cuantos, ¿no? Cómo se vuelve a valorar el bien común, cómo el hecho de eso, por ejemplo, eso, la sanidad pública, como un bien común al que no se puede renunciar, yo creo que eso va a tocar la conciencia de la gente, ¿no? Va a ser bastante difícil explicarle a la gente que, pues eso, que hay que privatizar hospitales, que no hay que apostar, que hay que recortar, va a ser difícil explicar en el futuro los recortes, porque hay que ser previsor y sobre todo esa sensación de que hay que ser previsor, hay que estar preparado, también nos puede preparar precisamente para, como bien dices, el reto de la emergencia climática que está ahí, ¿no? Esa amenaza latente que yo creo que nos va a sensibilizar también a la hora de mirar, de adquirir una mirada a largo plazo que de alguna manera habíamos perdido. Estamos como en un cortoplacismo y en un hiperindividualismo que de alguna manera nos aislaba de una cierta realidad y ahora la realidad nos ha venido tan de golpe que nos va a hacer atender a ella y sobre todo también a las necesidades colectivas, a darnos cuenta de que estamos todos en el mismo barco, de que el sálvese quien pueda, pues en momentos así nos sirve de mucho, ¿no? Y eso yo creo que sí, que va a suponer un cambio de conciencia para todos. Oye, estos días estás haciendo este ejercicio de acústicos en directo desde casa. Te vemos, no sé si es con tu pareja y tu hija, porque vemos algunas canciones maravillosas. ¿Qué tal está siendo esta experiencia? Porque también, oye, está siendo una experiencia curiosa, ¿no? Muy seguido por la gente, muy observado, pero estás en tu casa también, ¿no? Sí, fíjate que es una de las cosas que a mí siempre me ha preocupado muchas veces de las redes sociales esa renuncia de la privacidad, porque es como, sobre todo para una cierta generación que crece sin darle mucho sentido a lo que es la vida privada, la privacidad, lo público, lo privado, ¿no? Exhibimos todo y ahora como que nos vemos en la necesidad de exhibir nuestra cotidianidad, de compartirla. Y sí, nosotros estamos ahora, pues eso, nos da por cantar, nos da por... Aquí todos cantamos en casa, mi mujer, Jimena, es una... Lleva mucho tiempo trabajando en musicales infantiles y tenemos un proyecto de música infantil. Es una maravillosa cantante, yo la he descubierto estos días en vuestros directos y la verdad es que canta formidablemente bien. Bueno, tu hija también apunta a maneras. Sí, sí, mi hija también, mi hija también. Mira, hoy estamos de cumpleaños, hoy es el cumpleaños de mi hija y estamos, bueno, mira, los tres aquí celebrándolo, inventándonos planes para todo el día y nada, contactaremos con la familia vía Skype y demás y, bueno, sobrellevándolo. Los niños tienen esa... Eso también es esa enseñanza. Los que vivimos con niños es verdad que es muy duro porque el día a día, bueno, pues el no poder salir para un niño es jodido. El no poder estar en contacto con su gente, ellos la rutina la echan muy en falta. Ir al colegio, ir a la entusiasma, pues esas cosas son difíciles, difíciles de explicar para que no se asuste porque ya no oye otra cosa más que hablar del coronavirus, coronavirus. Cada vez que oye de eso se pone inquieta y demás, pero sí es verdad que es una enseñanza por eso, la resiliencia, ¿no?, que dicen, esa resistencia, esa capacidad para moldarse, para sobrellevar el día a día, para sobrellevar los encierros y demás, pues es una enseñanza también, ¿no?, este tipo de convivencia es una enseñanza y imagino que para el que está solo también debe conllevar, es una enseñanza porque, bueno, conlleva también encontrarse con uno mismo y hacer un ejercicio de introspección que no es el deseable, evidentemente a uno le gustaría que fuera una elección y no una obligación, pero estoy seguro que también de alguna manera dejará alguna enseñanza, ¿no? Esto pasará algún día, algún día miraremos atrás, las cosas no duran eternamente, miraremos atrás y podremos sacar muchas lecciones, como dice Ismael Serrano. Me llama mucho la atención esto que decías de los niños porque hay una serie de recomendaciones que están lanzando los psicólogos para cómo explicarle todo esto a los niños, porque entre otras cosas va a desencadenar en muchos de nosotros preocupaciones al exterior, a los peligros del exterior, a los peligros de los virus, todo esto que hay que contener, que hay que racionalizar, es difícil, pero, y más en un momento como este, pero nos decían los psicólogos que a los niños hay que explicarles que no están recluidos en casa, no tanto por miedo al contagio, sino porque de esta forma están protegiendo a personas de salud frágil, hacerles entender que tienen un acto, que están haciendo un acto de valor lleno de trascendencia y que ahora les toca a ellos, ¿no?, esta situación de responsabilidad y que contribuye un poco a entender la dimensión del problema y a equilibrar también los miedos que puedan surgir de esta situación, ¿no?, que nos parece que es muy aplicable a todos los demás, en realidad. Sí, sí, entender, de hecho, que ciertos actos cotidianos se convierten en un acto de heroicidad, tiene algo positivo y tiene algo también terrible, ¿no?, que salir a hacer la compra se convierta casi en un acto de heroicidad, pues un poco define también la situación crítica en la que vivimos. Y a mí es verdad que hay que estar a atender al estado psicológico de los niños y demás, pero a veces solo leyendo según qué cosas, yo creo que a mí me preocupa más el estado psicológico también, o me preocupa también el estado psicológico de los adultos. O sea, una de las cosas que para mí también pone sobre la mesa esta crisis es lo que ocurre en Internet y lo que ocurre en ciertos medios de comunicación. Yo entiendo que no hay que dejar de valorar, o sea, de explicar la gravedad de la situación, no hay que dejar tampoco de lado, el periodismo efectivamente tiene que ejercer su control crítico del gobierno y seguramente hay cosas que se podían hacer mejor o haber hecho mejor y para eso están los periodistas, pero hay una obsesión por el clickbait que está haciendo que ese ruido que generalmente se escucha en las redes, que está siempre presente, se convierta en algo un tanto indeseable, un tanto terrible y preocupante. Es decir, ojalá esto sirviera también para darnos cuenta de a qué medios seguimos, quienes escuchamos, o sea, el ejercicio de ruido, de distorsión, que a veces es una cuestión política, es verdad que hay una cuestión ideológica de generar pánico y demás, y otras veces te das cuenta que es una cuestión puramente de tener cuantos más clics mejor y tener al final una cuestión puramente de negocio, que desde el punto de vista de lo que es Twitter, lo que son los medios, a mí me parece que también deberíamos reconsiderar, es decir, que en todo esto nos demos cuenta de distinguir lo fake de lo real y de distinguir lo que viene en positivo y lo que realmente busca algo más que informar. A mí me parece prudente informar, saber que las cosas están mal, que están jodidas, ser consciente de la gravedad de la situación, eso hay que hacerlo. O sea, no quiero que alguien me acuse de no darle importancia a lo que está ocurriendo, que la tiene mucho, es muy grave y muy serio, pero otra cosa es cierto catastrofismo, ciertos escenarios y ciertos relatos que abundan en el detalle morboso de la tragedia y del drama, que parecen que no abordan nada la información, eso ya está presente en Según qué Medios, cuando ves cómo se tratan ciertos crímenes y demás, que abundan siempre en ese detalle morboso, a día de hoy hay artículos que dicen, pero qué sentido tiene esta información, o sea, que mi vida, nuestra vida cotidiana, o sea, ¿qué vamos a hacer? ¿No salimos de casa? ¿Ya estamos en ese estado de alerta y de alarma? ¿De qué sirve? Porque no se trata de alejotar y decir, no, es para que la gente tome conciencia. Yo creo que no, yo creo que hay un ruido mediativo que ahora se hace más profundo y que yo creo que deberíamos revisar también, macho. Yo estoy preocupadísimo con eso, preocupadísimo porque es la primera vez que una alerta sanitaria de esta naturaleza se vive con una extensión tan brutal de las redes sociales y se vive de forma tan emocional en los medios de comunicación. Esto es un cambio de paradigma que no se había vivido nunca. Tal cual. Y al vivir las cosas de forma emocional, no de forma racional, hace que se desprecie, por ejemplo, la opinión de los científicos, que se ponga por delante la opinión de aquellos que remueven mejor las tripas, que a lo mejor el debate científico, pues a lo mejor no te remueve emociones, pero son los expertos, son los que saben de esto, los que lo han estudiado. Y es una batalla, en mi opinión, muy difícil, muy perdida, pero en ese espacio de paz nosotros estamos intentando contribuir con nuestro pequeño granito de arena y yo creo que la gente, y así se ve en los propios oyentes, que la gente agradece esto. Es decir, las recomendaciones hay que seguirlas, las recomendaciones de las autoridades hay que seguirlas y además cumplirlas responsablemente. Hay que tomar en consideración el riesgo, pero dentro de eso, los riesgos cambian cada día, las miradas sobre el riesgo unos días, pues parece más evidente, otros días no parece tan evidente y lo que no podemos es estar un goteo permanente de casos, de situaciones, de dolores personales, que dices, bueno, pero esto en qué cambia mi percepción, si ya sé que es un riesgo, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo, pero la verdad, tengo muy pocas esperanzas de que tomemos conciencia de eso, porque creo que está creando una sociedad demasiado conectada con lo emocional, ¿no? Con lo emocional en el sentido más peyorativo. Sí, negativo, sí. Yo, de todas formas, es que el otro día flipaba, leía una noticia que hablaba de cuál podría haber sido, además de una noticia muy ambigua, porque no se explicaba bien, de hecho cambiaron los datos, una noticia que salía en el mundo que decía, hablaba del escenario posible si no se hubieran tomado medidas y hablaba de miles de muertos y lo hacía de forma tan ambigua que no sabía si era el posible escenario de lo que iba a ocurrir, de lo que podía haber ocurrido y tal, y tú lo leías y decías, pero esto, o sea, ¿a quién informa? O sea, cosas que yo digo, pero ¿por qué? O sea, ¿en qué va a cambiar? ¿Qué tengo que hacer para que esto no ocurra? O sea, era muy raro, ¿no? Se escucha la noticia muy rara y ni qué decir, tiene de ciertos tuiteros que, bueno, y yo creo que lo que sí creo es que efectivamente hay que generar otros espacios como el que tú propones en tu programa, como los que se proponen en los conciertos, generar espacios de encuentro para sobrellevar de otra manera esto, para estar informado con rigor y demás, y luego también hay que tener en cuenta otra cosa y es que yo creo que la gente, la gente, o sea, Twitter es verdad que define, hay una realidad que es la de Twitter y hay otra realidad que es el día a día también, que a veces no es tan, quiero decir, cada vez sobredimensionamos lo que pasa en las redes sociales, en el día a día el contacto entre los vecinos, el cómo lo lleva la gente, la solidaridad, es un hecho, está ahí, por más que veamos, pues sí, que hay gente que sale a la calle y le importa absolutamente, que no le importa nada y que va a su bolo y tal, lo que estamos viendo es otra cosa en nuestro día a día, es el vecino que se preocupa, son llamadas que recibes de gente que hace mucho tiempo que no veías, del que no sabías para decirte si necesitas algo, es el día a día que muestra otra cara y es una cara amable también, dentro de toda esta mierda hay cosas muy bonitas, están sucediendo cosas también bonitas en lo que respecta a la solidaridad entre unos y otros. a mí no hace mucho escribía un tuit en el que yo hablaba de que mucha gente dijo que era una gilipollez y puede que sí, pero hablaba de estas series como The Walking Dead que en esas series una de las premisas yo me acuerdo durante algunas temporadas era que al que llegara al grupo, al primero que llegara al grupo había prácticamente que matarlo o hacerle tres preguntas y si respondía bien le admitías y si no le dabas un tiro en la cabeza y ese rollo de la desconfianza que de alguna manera a mí yo me preguntaba si nos educa, ¿sabes? ese rollo de que la civilización es imposible porque además en The Walking Dead cada intento civilizatorio cae en fracaso, se meten en un pueblo pero no se puede acaban entrando los zombies porque ellos mismos se luchan unos contra otros y yo creo que la realidad nos está demostrando que la realidad es otra, que en una situación de catástrofe global como esta somos capaces de establecer vínculos, somos capaces de exigir al Estado verlo casi como un enemigo que se entromete sino como un Estado que nos ampara y del que necesitamos el establecer vínculos y el establecer unas reglas de convivencia como está ocurriendo, o sea que yo creo que en contra de ese mensaje apocalíptico hay otro mensaje que es la de una una sociedad que es capaz de convivir y de buscar soluciones conjuntas y que se miran los unos a los otros y se buscan los unos a los otros es muy bonito porque es verdad hay dos sociedades hay gente que sale a la calle gritando es el apocalipsis vamos a morir todos y hay gente que pone carteles en la escalera diciendo oye vivo en el piso tercero y estoy aquí para ayudarte y los dos están perfectamente concienciados de que estamos ante una situación muy difícil pero lo están afrontando de maneras muy diferentes así que en efecto Ismael Serrano oye pues ya que te tenemos atrapado en casa te vamos a llamar de vez en cuando si te parece aprovechar y nos regalas un ratito de conversación y también de compañía para un montón de oyentes que te están escuchando muy agradecidos también por estos y luego con lo que veo también hay gente que aprovecha también para hacer obra ¿no? por lo que estoy escuchándote claro yo tengo un vecino que ha decidido levantar el baño que ha dicho uy estoy aquí he comprado los baldosines y ahora esto va a ser un momentazo y dices hombre podías esperar a las horas que no sean las de la siesta pero no 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 eso es un clásico también para que veas que hay ciertas tradiciones que no dejan de cumplirse y es esas mañanas y es la radial a la hora de la siesta o las mañanas con el martillo dándole al lado hay cosas que no ciertas tradiciones que se conservan pero bueno este ritmo esta cosa rítmica lo agradece la audiencia le damos algo de musicología no no y le da y le da una pátina de normalidad a esto es decir las obras del vecino están también presentes siguen presentes en nuestras vidas total estamos ahí ánimo por el mundo gracias Ismael Serrano de corazón cuídate un abrazo muy fuerte y un abrazo para tu hija dale feliz cumpleaños y para tu pareja gracias vale un abrazo muy fuerte de unos dedos ay Ismael Serrano que bien que gente maja como se que mirada limpia ante la vida ante los retos y también ante las necesidades que tiene esta sociedad bueno hoy es un programa también un poco especial donde pretendemos eso servir de compañía ese va a ser el objeto va a ser el objeto durante toda esta semana acompañar a los oyentes a las oyentes de la de la cafetería y tenemos muchas cosas muy interesantes que contar todavía Alberto San Juan muy buenos días buenos días ¿cómo estáis? ay como nos gusta contactar con los amigos que bien nos viene además en estos días escuchar voces reconfortantes también que miran con algo de sosiego toda esta situación tan angustiosa ¿qué tal estás tú? bueno ¿quién te dice que yo estoy sosiego? bueno ya te envío yo un poco de sosiego ya te enviamos un poco de sosiego compartido desde aquí no me encanta me encanta ver tu voz y y me sosiega si estoy si estoy sosegado digamos lo que estoy es preocupado me lanzo ya a hablarte vale vale no porque creo que aquí se nos plantean dos dos luchas la primera más evidente digamos es frenar esta pandemia y esto es a lo que todos estamos contribuyendo en la medida de nuestras posibilidades encerrándonos en nuestras casas con esta actitud colectiva yo creo bastante ejemplar pero luego hay otra lucha que es la explosión de pobreza que ya se está generando completamente y digamos en este sentido esta crisis evidencia nuestra condición principal como humanos que es la vulnerabilidad y eso no hay toca a toda la especie humana en su conjunto somos ante todo vulnerables y tenemos que reflexionar sobre qué sociedad construimos a partir de esa condición seguimos adelante con una sociedad en la que cada uno busca convertirse en fuerte individualmente o entendemos que eso es una ficción y cooperamos todos mutuamente para atender los distintos grados de vulnerabilidad de unos y otros todos somos en algún momento de nuestra vida particularmente en dos al principio y al final 100% vulnerables y dependientes estos días lanzabas un mensaje precisamente pidiendo que estas medidas sociales pongan el foco especialmente en esta vulnerabilidad porque es verdad que la situación en términos sociales es muy inquietante es brutal es brutal hay muchísima gente que se ha quedado ya sin ingresos alguna de esa gente tiene algo de ahorros que se los va a pulir y le va a dejar indefenso para la próxima para el próximo golpe o alguna gente directamente no tiene ahorros entonces yo creo que bueno el gobierno con el decreto social digamos que el rumbo que ha elegido es efectivamente ayudar a la gente pero parece que es insuficiente las medidas que se han tomado entiendo que se seguirán tomando más en estos días porque es absolutamente imprescindible hay varios puntos en concreto haber dejado fuera del amparo a la gente que vive de alquiler y que pueda entrar en una situación de incapacidad para pagarlo ayer leí que la ministra Nadia Calviño decía que así como se había hecho una moratoria de las hipotecas del pago de hipotecas no se podía hacer una moratoria del pago de alquileres porque al otro lado de los alquileres no había un banco sino personas o familias yo creo que ella y Montero la ministra de Hacienda deberían darnos el dato de cuántas personas en España viven de la renta que les produce un alquiler para cuántas es su principal fuente de ingreso y para esas se podría hacer una excepción pero todos sabemos que hay grandes fondos de inversión y que hay bancos que son los mayores tenedores de vivienda en alquiler entonces para todos esos debería haber en todos esos casos debería haber una moratoria y en los casos que la que la propiedad que el casero sea una familia o una persona que lo necesita para vivir el Estado podría hacerse cargo en fin creo que no se puede discriminar y abandonar a las personas que viven de alquiler y que pueden entrar en una situación de incapacidad de pago de forma casi inmediata totalmente sí y también luego leía un artículo el otro día en la revista Contexto en el cual a través del cual me entero que por la regla del techo de gasto de Montoro dentro del marco europeo los ayuntamientos y las comunidades solo pueden gastar hasta ese techo que marca la ley y esto supone que ahora mismo entre ayuntamientos y comunidades suman 45.000 millones de euros que no pueden utilizar que están paralizados eso es algo que está en manos del gobierno cambiar ya desde el momento que quiera incluso el artículo 135 tan aquella reforma tan brutal y antidemocrática que subordinó el gasto social al pago de la deuda incluye una cláusula que dice que en caso de catástrofe extraordinaria se podría no respetar el techo de gasto entonces no sé por qué no se hace tenemos esos 45.000 millones bloqueados no sé si sigo o me haces alguna pregunta no claro es que tenemos un importantísimo reto porque además es verdad que vemos que esto puede desencadenar una situación económica muy muy complicada global también es un cambio de paradigma gigantesco nadie se había imaginado que pudieran cerrarse simultáneamente las fronteras en todo el mundo que cambia los equilibrios de la globalización tal y como la conocíamos pero hay una cierta paradoja hablábamos antes con Ismael Serrano en la forma en la que estamos descubriendo como por ejemplo los canales de Venecia han vuelto a ser cristalinos como la contaminación en China se ha reducido de forma drástica y se puede ver hasta desde el espacio hasta la NASA lo ha observado de pronto nos estamos dando cuenta de que esto nos puede servir para reflexionar algo de todo este sistema depredador en el que nos hemos metido absolutamente yo creo que este tiempo de confinamiento y de aislamiento físico tiene que ser un tiempo de compartir un tiempo de pensar juntos y de reflexionar juntos parece claro que la sociedad humana no va a ser la misma después de esto y como siempre hay dos opciones en la opción peor digamos vamos a salir mucho más pobres y mucho más indefensos y es un terreno muy peligroso en el que es un caldo de cultivo ideal para que aparezcan autoritarismos extremos digamos que el miedo nos lleve a una situación mental infantil donde lo único que queramos sea que venga papá a salvarnos aunque nos tenga que dar una bofetada la otra opción es enfrentarlo como adultos y hacer una reflexión sobre nuestro sobre nuestro mundo los recursos de nuestro mundo y nuestra capacidad para repartirlos digamos con un criterio de fraternidad y de ayuda mutua teniendo en cuenta esa vulnerabilidad de la que hablaba antes entonces digamos que afortunadamente yo creo que se está empezando a desarrollar yo lo digo por la cantidad de mensajes que recibo afortunadamente la tecnología nos permite seguir comunicándonos y seguir compartiendo reflexiones e imaginando juntos alternativas y yo empiezo en un primer momento todos estábamos en shock por el hecho de la pandemia o sea algo que no nos podíamos creer pero luego empezamos a pensar un poco más allá de la cuestión sanitaria tan grave y empezamos a ver digamos a reflexionar en profundidad sobre cómo vivimos hay que contextualizar esta crisis en el modelo neoliberal que nos gobierna y donde predomina la ley del más fuerte y la competencia entre unos y otros en vez de la cooperación entre unos y otros y la y la atención al menos fuerte digamos entonces yo empiezo a percibir una enorme sensibilidad aquí tenemos un patrimonio muy importante que es el legado cultural que nos dejó el 15M que fue una mirada mucho más crítica una conciencia mucho más amplia sobre nuestra realidad y digamos que si en los primeros años después del 15M en 2012 2013 2014 estuvo muy presente ese espíritu del si se puede esto no era la democracia próspera que soñábamos y podemos cambiarla luego la cosa se desinfló y seguíamos pensando efectivamente esto no era la democracia próspera que soñábamos pero no podemos cambiarla y ahora estamos en un tercer momento en el que decimos tenemos que cambiarla porque si no acaba con nosotros o sea o cambiamos esta realidad neoliberal o ella acaba con nosotros y está en nuestra mano y yo creo que se está fraguando un nuevo 15M de momento en esta fase virtual más poderoso que el anterior porque porque si no lo conseguimos esta vez la sociedad que va a quedar va a ser una sociedad tan terroríficamente desigual pobre sometida y triste que es insoportable no podemos continuar viviendo igual después de esta de esta catástrofe o sea esto nos obliga a abrir los ojos y y actuar juntos digamos y hablabas de una cosa que a mí me parece de los mayores peligros que realmente ante los que tenemos que estar prevenidos que es que el oportunismo que alguien aproveche esta situación precisamente para venir en nombre de la patria salvar a los a los ciudadanos y la historia nos ha enseñado tantas tantas veces que el miedo es una balsa de gasolina con la ante la que pueden despegar todo tipo de fanatismos que me parece uno de los grandes riesgos lo que no sé es cómo nos podemos vacunar para eso porque paralelamente es verdad que el combate se está produciendo porque hay una gran solidaridad la solidaridad es la mayor enemiga del fundamentalismo pero tú fíjate que se están poniendo cuestión en estos días están aprovechando la convocatoria del 8M se ve en el debate público en las redes sociales una crítica salvaje que tira directamente contra el feminismo en realidad porque están aprovechando esta situación para atacar directamente la convocatoria y por extensión al feminismo y ahí te empiezas a dar cuenta de que tenemos que andar con mucho cuidado y ser muy beligerantes ante estos intentos sí yo creo que basta con recordar las dos demandas principales del 15M que eran justicia social y participación política necesitamos profundizar en la democracia creo que tenemos que superar una una relación nos planteamos casi como única relación política posible demandar al Estado y no lo siento pero tenemos que convertirnos de una vez nosotras y nosotros en gobernantes de nuestra propia sociedad necesitamos crear instituciones políticas participativas que aseguren digamos que el objetivo inalterable va a ser el bienestar común el cuidado de lo común la pandemia está resultando especialmente devastadora porque llega a una sociedad muy debilitada por por la crisis de 2008 y su gestión después de 2008 recuerdo todos recordamos a Sarkozy diciendo hay que refundar el capitalismo para hacerlo justo y para hacerlo sostenible y no sé qué todo mentira nada cambió esta crisis económica que ahora explota todo el mundo ya sabía que en algún momento iba a llegar probablemente en este mismo año 2020 porque no había cambiado porque no había cambiado el sistema desde 2008 entonces nos pilla con una sanidad desmantelada una sanidad pública en parte desmantelada con unos recortes gravísimos con falta de camas con falta de personal por cierto tú sabrás más de esto pero se dice que en Madrid por ejemplo en el hospital Infanta Leonor o no me acuerdo cuál hay plantas sin utilizar cuando están hablando de medicalizar hoteles etcétera hay plantas en los propios hospitales públicos sin utilizar creo que hay que observar con mucha atención cuál es la situación en los hospitales y en la sanidad madrileña y española y ver qué pasa con esto yo creo que que de esta tenemos que entender que la salida es a través de lo común y de lo público y de lo colectivo digamos no podemos no podemos continuar en un mundo donde el beneficio privado esté por encima de todo no el beneficio privado ha de estar subordinado al bienestar común y en fin yo creo que es un tiempo importante y muy y puede ser muy fructífero este tiempo de encierro físico para como decíamos para reflexionar y entender que tenemos que construir entre todas otra sociedad absolutamente absolutamente tiene que servir para algo ya que nos está llevando una situación de mucha angustia que nos sirva para reflexionar y que de aquí surja por lo menos un pensamiento profundo sobre la necesidad de mejorar en el campo de la solidaridad de la de la atención a los más débiles de lo público de construir otra sociedad otra sociedad con otros digamos con otros objetivos con otro con otros centros no tenemos que cambiar nuestra manera de producir de 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 consumir nuestra manera de relacionarnos entre nosotros y con nuestro medio con nuestro único hogar verdadero como como he leído por ahí que es que es el planeta no lo sé puede ser o sea quiero decir todos tenemos miedo todos estamos asustados pero no puede ser eso lo que nos guíe lo que nos guíe tiene que ser el impulso de vida que es muy estimulante y muy y muy útil contra el miedo oye ya te llamaremos un día Alberto estamos haciendo unos relatos muy bonitos ahora vamos a escuchar uno a continuación unos relatos muy bonitos cuando pase todo esto un poco pero ya te llamaremos porque le están poniendo voces a algunos compañeros vuestros del mundo del teatro del cine de la televisión para que nos hagas una lectura de uno de estos relatitos cuentecitos y ya te llamaremos porque tenemos muchas ganas de verte echamos mucho de menos a los amigos echamos mucho de menos a la gente que nos insufla generosidad y solidaridad y te echamos un poquito de menos así que a ver si te dejas ahora no ver pero a ver si te dejas escuchar un poquito más ya te iré llamando yo en estos días del cierro que te tengo atrapado ahí que hemos tenido que por supuesto ha tenido que llegar una pandemia para que te tengamos ahí agarrado para que te desocupes un poco de actividades y bueno con todo esto que está sucediendo nos gusta mucho escucharte de verdad y estoy viendo los comentarios de la audiencia y son compartidos así que en nombre de los oyentes Alberto San Juan de verdad de corazón muchísimas muchísimas gracias una cosa perdona Fernando solo me gustaría llamar la atención sobre otro elemento central de nuestra sociedad que es la banca el Banco Central Europeo dice crea dinero para inyectarlo a la economía esto traducido a un lenguaje que se pueda entender quiere decir que el Banco Central Europeo da dinero a la banca privada porque por las leyes europeas no puede dárselo directamente a los gobiernos digamos que se supone que el dinero que crea el Banco Europeo el Banco Central Europeo sería de todos los europeos pues se lo da a unos señores privados que son los bancos para que ellos en teoría le den créditos a las familias y a las empresas pero no tienen la obligación si lo hacen con todo lo que presten el dinero el Banco Central Europeo les paga un porcentaje por haberlo prestado pero si quieren ese dinero lo pueden meter en paraísos fiscales o especular con él con lo cual esto es un momento también para reflexionar sobre la necesidad de una banca pública que trabaje por el bienestar social y no por el lucro La gente se preguntaba ¿cómo estaríamos en esta situación si estuviésemos con otro tipo de gobierno que no tuviera ni siquiera por lo menos esa sensibilidad como para haber colocado el foco por lo menos luego ya vemos que no todos los anuncios todas las herramientas son exactamente como uno imagina no lo quiero ni pensar no lo quiero ni pensar pero hay que hay que meter caña a este gobierno hay que presionar porque yo creo que las medidas que ha tomado van en el buen sentido pero parecen insuficientes en ese momento entiendo que se van a seguir tomando medidas pero desde luego hay que exigirlo creo yo Alberto Sanjuan gracias de verdad de corazón te esperamos para leer cuentecitos y te agradecemos de verdad muchísimo muchísimo esto y tú ¿qué tal estás? ¿estás bien en casa? ¿estás a gusto? ¿estás como? Yo estoy bien estoy en casa hubo un momento que tuve que salirme de todos los chats porque no podía recibir o sea no soportaba mi cerebro limitado recibir cientos de mensajes diarios no podía salir de todos los chats entonces me comunico ahora pues de uno en uno pero ya volveré a algún chat porque también hace falta bueno bien aquí metido en casa con los niños y haciendo deberes mira por aquí dicen dice Elena Noruega ¿estás desnudo? siempre siempre desnudo y disponible si hay amigos esto puede dar muchos momentos de relajación hay que aprovechar estos días para relajarse también efectivamente efectivamente pero es que no no hay tiempo entre limpiar cocinar comprar lavar ordenar hacer los deberes con los niños etcétera etcétera esto es una especie de vida total total piden por aquí un streaming que dices que si tienes un poquito de tiempo en esa situación que puede ser muy seductor dicen verte limpiando con un escobón y desnudo por la casa oye en cualquier caso Fernando y gentes de la resistencia yo desde luego desde mi nicho en la colmena de los bloque pisos mando un mensaje de ánimo incluso de optimismo son tiempos en los que están en nuestras manos cambiar la forma en que vivimos en la que convivimos para convivir mejor no hay que resignarse a una actitud o un estado pasivo y cabreado o triste o asustado no, no, no somos adultos somos poderosos y podemos construir el mundo a la medida de nuestras necesidades la sociedad humana me refiero cuando digo el mundo bueno es efectivamente el discurso que estamos tratando de mantener en estos días la primavera sigue en marcha la primavera sigue adelante las flores las plantas no entienden de miedos no entienden de temores el sol volverá y miramos hacia adelante y esto pasará inevitablemente ya tenemos que estar mirando hacia adelante porque la crisis la pandemia se va a frenar antes o después y cuando y hasta el propio Sánchez lo dice vamos a tener que reconstruir esta sociedad pues hay que estar muy alerta a cómo y hay que formar parte de la decisión de cómo queremos reconstruirla cómo queremos que sea y está en nuestras manos y desde ya desde ya compartiendo información pensando juntos intercambiando ideas viendo posibilidades estando atento a lo que la gente propone absolutamente Alberto San Juan se está fraguando el 15M no ha acabado y está entrando en una fase más poderosa es lo que creo en nuestras manos desde luego está que eso sea así y que aprovechemos y esta vez tengamos cuidado porque se dijo vamos a hacer un paréntesis en el capitalismo y lo que hicieron fue tomar impulso bueno pues aprovechemos en esta ocasión para que los que tomen impulso sean aquellos que abogan por la solidaridad con los demás Alberto San Juan gracias de corazón un abrazo muy fuerte nos lo vamos a pasar mucho mejor en una sociedad más solidaria sin ninguna duda además de todo nos vamos a divertir mucho más cuídate bueno amigo estemos en contacto un placer oírte un abrazo hasta luego adiós era el 11 de marzo del 2020 las calles estaban vacías las tiendas cerradas la gente ya no salía pero la primavera no lo sabía y las flores seguían floreciendo y el sol brillando y las golondrinas volviendo y el cielo se coloreaba de rosa y de azul por la mañana se amasaba el pan y se horneaban los bizcochos oscurecía siempre más tarde y por la mañana las luces entraban pronto a través de las ventanas era el 11 de marzo de 2020 y los jóvenes estudiaban conectados y por la tarde la ineludible cita para jugar a las cartas era el año en que solo se podía salir de compras después de un rato cerraron todo también las oficinas el ejército comenzaba a vigilar las salidas y las fronteras porque ya no había más espacio para todos en los hospitales y la gente se enfermaba pero en la primavera no lo sabía y los brotes seguían saliendo era el 11 de marzo del 2020 y todo el mundo estaba en cuarentena obligada los abuelos las familias y también los jóvenes entonces el miedo se hizo real y todos los días parecían iguales pero la primavera no lo sabía y las rosas volvieron a florecer el placer de comer juntos fue descubierto otra vez de escribir dejando libre la imaginación de leer volando con la fantasía hubo quien aprendió un nuevo idioma quien comenzó a estudiar y quien volvió a tomar el último examen que faltaba para la tesis quien entendió que estaba amando de verdad separado de la vida quien dejó de hacer tratos con la ignorancia quien cerró la oficina y abrió una taberna con solo ocho asientos quien dejó a su novia para gritar al mundo el amor por su mejor amigo hubo quien se convirtió en médico para ayudar a cualquiera que lo necesitara mañana fue el año en el que se entendió la importancia de la salud y de los afectos el año en que el mundo pareció pararse y la economía desplomarse pero la primavera no lo sabía y las flores dieron paso a los frutos y entonces llegó el día de la liberación estábamos viendo la tele y el primer ministro dijo a redes unificadas que la emergencia había terminado y que el virus había pasado que todos los italianos juntos habían ganado y entonces salimos a la calle con lágrimas en los ojos sin mascarillas ni guantes abrazando a nuestro vecino como si fuera nuestro hermano y fue entonces que llegó el verano porque la primavera no lo sabía y seguía estando ahí a pesar de todo a pesar del virus a pesar del miedo a pesar de la muerte la primavera no lo sabía y enseñó a todos la fuerza de la vida la cafetera presenta los relatos de Ainhoa Goñe ah porque cada viernes conectamos con Ainhoa Goñe Ainhoa Goñe muy buenas muy buenas ¿cómo estás? estoy deseando escuchar el relato de los viernes porque cada semana nos hace un pequeño regalo en forma de cuentecito Ainhoa Goñe siempre con la voz de algún actor en este caso va a ser Pachi Freite ahora lo vamos a escuchar números y además habla de algo que te vincula necesariamente de un matemático sí la verdad es que todo surge las ideas de los relatos de una conversación muy interesante hay un matemático que a mí me cae genial que es un gran divulgador que se llama Santiago y estuvimos cenando un día y me estuvo contando cosas además me regaló su libro y tal y yo le decía Jolín es que el trabajo que hacéis tiene muchísima historia porque al final la ciencia muchas veces mezcla por eso es lo que me gusta sabes que siempre digo que tengo el cerebro dividido en dos en la parte creativa y la parte científica pero luego digo que es que se mezclan porque para hacer buena ciencia hay que tener mucha creatividad para que se te ocurran todas esas cosas entonces este relato está basado en en digamos una locura divertida de un matemático que está buscando una fórmula perfecta ¿no? una digamos como su próxima investigación y está tratada desde una forma también pues eso muy divertida y muy simpática y también es una forma de acercar a la gente al mundo de las matemáticas que a veces mucha gente piensa que es como una de las duras ¿no? una de las difíciles de explicar y yo no te digo más pero le he dado colores le he dado sabores le he dado formas creo que así como dicen entra mejor pero tú no has tenido ningún familiar matemático ni nada así o sea si conoces alguna persona en el mundo científico así matemático pero que viva así con los números bueno es un pequeño cuentito pero no es que tengas familia de matemáticos no 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 la verdad es que porque yo que lo he oído ya que lo he oído porque yo ya lo he oído en la lectura previa ya he visto como se manejan los números como entran y salen por la vida y pensaba digo esto o has estado relacionada con alguien has tenido contacto o eres hija de matemático porque tiene ese rollo así no 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 puedo prometer y prometer no 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 he tenido una relación con ningún matemático no mis padres no son matemáticos pero es verdad que ya te digo has sido hablando con con Santi que es pues eso es un gran divulgador me estaba leyendo su libro me estaba contando y al final es verdad que además ves y no es no es algo tan excepcional ves a muchísima gente de la ciencia el propio Einstein que tocan instrumentos es igual tocan un grupo el otro tiene no sé qué hay muchos yo conozco de hecho a muchos científicos físicos además que que son que son músicos entonces siempre ves eso me gusta mezclarlo porque se ve la ciencia como algo estricto y tú dices ¿cómo no vas a escribirle un relato? ¿cómo no vas a componer una canción? hablando del sistema solar hablando de números hablando porque al final fíjate uno de los músicos que más me gusta después de la moda siempre después de la moda es Jorge Dressler y bueno él es médico tiene tiene una en todas sus canciones hay muchísimas referencias al mundo de la ciencia y es una de las cosas que más me atrae y es verdad que tienes una forma distinta de acercarte al arte ¿no? desde la ciencia y me gusta mezclar disciplinas ya sabes que yo en cuanto tengo posibilidad lo mezclo todo lo lío todo porque siempre todo tiene como mejor sabor pues son los números de Aino Agony con la voz de Pachi Freite haceros un regalo si estáis escuchando este programa en este momento sentaros dedicaros unos minutos a vosotros mismos quedaros en calma en sosiego con unos auriculares en una habitación tranquilos cerrar un poco los ojos y viajad hasta el mundo de la mente de un matemático hasta la pizarra de un matemático hasta los números de un matemático gracias Ainoa a ti números de Ainoa Agony números y más números veía números en mi cabeza cada día al despertar a la hora de la comida y justo antes de dormir empecé a verlos hace tres meses aparecieron de repente una mañana sin razón alguna los había de todos los tamaños y colores los había regios elegantes de color negro paseaban tranquilamente por mi cabeza de izquierda a derecha sin prisa como si no fuesen a ningún sitio o nadie les esperara los había en tonos brillantes en dorado y plata redondeados abullonados respingones y graciosos estos últimos iban de un lado a otro pegando pequeños brincos sin ningún destino fijo como jugando y los había en color rojo siempre tensos desconfiados muy muy finos tanto que a veces era difíciles de ver estaban pequeños paseos por delante de mis ojos de delante a atrás y de derecha a izquierda como estresados nerviosos siempre mirando a su espalda por si alguien les seguía después de varios días ya habían creado todo un ritual y yo me iba adaptando a ellos los iba conociendo poco a poco cada día me despertaba igual preocupado por si alguno de esos números ya no estaba o si había aparecido alguno nuevo estaba convencido de que alguna de esas cifras tenía algo que decirme algo que a mí se me había olvidado no podía haber otra razón por la que ellos habían venido a verme así que empecé a pasar las horas de la comida tomando notas apuntaba una y otra vez los mismos números hoja tras hoja hacía sumas y restas los juntaba por colores los dividía hacía raíces cuadradas imposibles y planteaba las fórmulas más arriesgadas sin que el resultado me diese ninguna pista una y otra vez hacía lo mismo ya me los sabía de memoria los buscaba en mi cabeza cada día hasta comprobar que estaban todos que ninguno había desaparecido pero al sexto día como alertados por mi comportamiento empezaron a variar los negros se volvieron grises y les salieron rayas cuadros y círculos en su piel los más brillantes estaban casi irreconocibles habían abandonado el dorado y el plateado y ahora emitían destellos de purpurina de mil colores y se habían vuelto aún más grandes y los rojos como decirlo se habían vuelto casi irreconocibles se doblaban y desdoblaban a su placer estirándose o haciéndose diminutos cuando lograba localizarlos a todos como por fastidiar se volvían totalmente transparentes y desaparecían entre las sombras de sus compañeros vaya números más irracionales menudo sinvergüenzas empezó la locura una noche justo antes de dormir entre el número 21 y hasta llegar al 50 todos los números tenían calcetines de verano después llevaban leotardos de invierno y al pasar el número 1000 llevaban guantes gorros y bufanda imaginaba que al aumentar la numeración subiría la altura a la que se encontraban en ese extraño mundo algebraico y en las alturas ya se sabe que hace más frío cuando empezaba a acostumbrarme a que los números ya no eran los mismos ni se agrupaban por colores o formas sino que se arremolinaban en grupos corrían por todas partes y formaban castillos en el aire de repente ahora podía olerlos pero 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 ¿qué estarían tramando? me concentré en mi olfato y los busqué en los rincones de mi cerebro iba uno a uno descubriendo olores dulces a mermelada caliente y a pan recién hecho me pareció notar olor a cuscús y a humus recién hecho a montañas lejanas a valles perdidos a hierba recién cortada y me lancé a lo loco a comprobar si tenían algún tipo de sabor comprobé pronto que los de tonos negros sabían a chocolate también los marrones y los rojizos pero añadían toques de pistacho almendra y fresas silvestres los verdes sabían a temor uno en un amanecer en casa blanca los blancos sabían a arroz con leche y los amarillos a tarta de limón pero lo peor ocurrió a partir de la quinta semana volvieron a cambiar y se ordinaron otra vez los números pares tenían olor a azufre si los intentaba atrapar si no lo hacía olían a fresas salvajes los impares olían a especias pero al arrinconarlos emanaban auténticos horrores en forma de humos pestilentes decidí dejarlos tranquilos unos días para ver si volvían en sí si al estar a sus anchas volvieran a ser los mismos una semana después volví a pasearme entre ellos con tranquilidad les olisqué mientras me hacía el despistado me puse a limpiar el exceso de purpurina que se amontonaba en cada esquina y volví a repasar los números en silencio empecé a tomar nota mental de todos ellos habían cambiado habían aparecido dividendos raíces cuadradas y mis favoritos mis ojos de repente se llenaron de infinitos los apunté a la carrera mientras no miraban y cerré la libreta con tesón esperé a que llegase la tarde cuando ellos no aparecían en mi cabeza y abrí la libreta otra vez los ordené los sumé los resté los borré hice operaciones y más operaciones llené cuadernos y cuadernos de datos imposibles de historia sin final de números organizados por mi deseo incontrolable de encontrar una respuesta una solución y de repente lo vi claro mi fórmula era simplemente perfecta era puro arte la geometría es el alfabeto del arte así que empecé a dibujar torres junto al número uno camellos junto al número tres caras extrañas junto al seis y al cuatro al cero ese tipo extraño no lo quise dibujar era la nada la inexistencia más absoluta y cada vez que pensaba en el número cero ese número no natural se me olvidaban las ideas y los colores así que tuve que dejar de pensar en él porque pensar en él es pensar en el vacío me centré en el resto traduje un mundo de números en un mundo real y vi que todo estaba formado por ellos y que los números bien ordenados ayudaban a explicar el universo profundo las leyes de la naturaleza la perfección de las pirámides y hasta la belleza con la que una manzana caía desde un árbol cualquiera volví la última página del cuaderno y revisé mi última operación ¡ay! lo había conseguido aparecieron miles de animales de repente a los hipopótamos les adelantaron las cebras que parecían huir de unos tigres hambrientos todo olía manzanas recién asadas veía camellos paseando por las dunas de Dubái y miles de monos portaban telas de colores vecidas por el viento empecé a notar un cosquilleo en los dedos y pequeños calambres en la nariz siempre me ocurría cuando veía más de tres números primos seguidos seguí revisando mi mundo imaginario traducido en números y formas infinitas y entonces lo entendí los axiomas matemáticos por fin tenían sentido había resuelto el problema había desentrañado un secreto guardado durante siglos había encontrado la solución a la fórmula imposible las matemáticas eran perfectas siempre tenían razón porque estaban en todas partes los conocía a todos y ahora ya podía dominar mi mundo tenía el origen de todo el conocimiento cogí un cero gigante de chocolate blanco y lo mordisqué triunfante porque ahora ahora ya todo era posible La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña hazte mecenas y ayúdanos infórmate en radiocable.com barra mecenas Bueno pues así nos marchamos dándoos las gracias por vuestra compañía agradeciéndoos de corazón el apoyo a este programa agradeciendo de corazón el apoyo de los suscriptores a este programa de los mecenas en este tiempo tan difícil para todos os agradecemos de corazón porque hacéis posible este espacio de información también de reflexión y también especialmente de compañía así que nos marchamos gracias a todos cuidados adiós hasta el lunes bueno puede que volvamos a conectar en algún momento porque ya sabéis que en este tiempo tan incierto como sabemos que esto es una herramienta muy útil para todos y para todas también para nosotras pues siempre cabe la posibilidad de que irrumpamos de nuevo en la red para tomarnos un café porque esto es la cafetera y si lo estás escuchando no estás sola allí donde estés buenos días buenas tardes o buenas noches no está no está bien Gracias.